¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Hoy mi nombre, ¿cuál es? ¿El control acaso es que perderé? ¿Por qué me puse un casco? Solo un relajo, fue lo que anhelé En este juego no hay como salir Bienvenido a este circo digital Que caprichosa es con refinitas aventuras Te vas a divertir, no te resistas Mas empieza tu destino a aceptar Que estarás día tras día tras día Bienvenido a este circo digital Que caprichosa es con refinitas aventuras Te vas a divertir, no te resistas Mas empieza tu destino a aceptar Estás día tras día, tras día, tras día Juro que vi una salida a donde se fue Alguna forma de escapar encontraré Me niego a dejar que se vean toda la postita Me llegué aquí, si quiero mis ojos No puedo oír decir Bienvenido a este circo digital Que caprichosa es con infinitas aventuras Te vas a divertir, no te resistas Mas empieza tu destino a aceptar Que estarás día tras día, tras día Bienvenido a este circo digital Que caprichosa es con refinitas aventuras Te vas a divertir, te vas a divertir, no te resistas Mas empieza tu destino a aceptar Que estarás día tras día, tras día, tras día, tras día Quien soy yo, no lo recuerdo En pofón me he convertido Sé que no puede libre ser tal como yo Pero mantendré en mi cabeza La calma, si no la mantengo Todo es más abstracto Ni mi nombre se, pero me encuentro aquí Solamente me queda de ti Bienvenido a este circo digital Que caprichosa es con infinitas aventuras Te vas a divertir, no te resistas Que estarás día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día Bienvenido a este circo digital Que caprichosa es con infinitas aventuras Te vas a divertir, no te resistas Mas empieza tu destino a aceptar Te vas a divertir, no te resistas No te resistas Te vas a mantenir, no te resistas Gracias.